Este martes en La Otra Opinión, graves denuncias del abogado Roberto Tapia sobre el caso Campo Alegre en Barranquilla. Les voy a contar cómo las constructoras de Barranquilla y de Campo Alegre, con la anuencia, con el beneplácito de algunos magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, le quieren robar a Barranquilla más de 500 mil millones de pesos. La Otra Opinión, martes 9 de la noche. Barranquilla no lo va a permitir, vamos a dar la pelea. Telecaribe, lo mejor de ti.